Hola, bienvenidos al canal. En este caso vamos a realizar un ejercicio de física. Se trata acerca de la segunda ley de Newton. Vamos a ver el ejercicio. Nos dice, dos bloques conectados por un cordón con una fricción de μk igual a 0,4, esto es el coeficiente de fricción, descansan en él ambos planos inclinados, determinar los siguientes incisos. Acá podemos ver el sistema de los dos bloques, unidos a una polea, trasladados por la polea y unidos a un solo cordón. Y nos dicen, ¿hacia dónde se mueve el sistema? Sería nuestra primera pregunta. ¿Qué desaceleración tendrían los bloques? ¿Y qué tensión es la que sostiene los bloques? O sea, la tensión que está a través de la cuerda. Para esto, primero debemos descomponer los vectores que actúan en ambos bloques. Acá tenemos el peso del bloque 1, el cual lo vamos a denotar como p sub 1. El peso del bloque 1, el peso siempre es perpendicular al plano. También por otra parte tenemos la normal. La normal, esta es la fuerza que mantiene al bloque sobre la superficie. ¿Por qué sobre la superficie? Porque ella se contrarresta con la componente del bloque en Y. ¿Qué quiere decir esto? Esta fuerza normal quiere decir que es la fuerza que actúa el plano para mantener al bloque sobre la superficie. Y esta componente en Y no es más que la fuerza de la gravedad multiplicada por el peso del bloque. Si la fuerza normal fuera mayor que la fuerza de P en Y sub 1, entonces el bloque estaría flotando. Mientras que si la fuerza del componente en P en Y sub 1 fuera mayor, entonces el bloque se hundiría sobre el plano. Estas dos se repelen, son equivalentes. Por otro lado, tenemos la componente del peso en X, cual es la fuerza que actúa hacia la izquierda, en este caso por el ejercicio. Esta de acá abajo es la proyección de la que podemos ver acá. Estamos descomponiendo en propiedades rectangulares o vectoriales las fuerzas que están actuando sobre el bloque 1. Para esto acá podemos ver la fuerza de fricción, o sea, la fuerza que impide que el bloque baje, ya que no es una superficie lisa, hay una fuerza de fricción. Sobre el cordón también se desplaza una tensión, que es la tensión que mantiene atada a este bloque 1. Ahora, podemos ver que se nos forma un ángulo en la descomposición rectangular. Este ángulo de acá adentro siempre será el ángulo con respecto a la pendiente del bloque 1, en este caso, el cual será de igual manera de 30 grados. Para el bloque sub 2, igual descomponemos en propiedades rectangulares, tenemos el peso que siempre será el rectangular al plano, o llamaremos P2, P2 del bloque 2. También este cuenta con una fuerza normal, que mantiene el bloque sobre la superficie, y se repele con la fuerza de la componente en Y, del peso 2. La cual, como ya expliqué, si la fuerza normal fuera mayor que la fuerza de P2, entonces el bloque flotaría. Es muy similar a nosotros, nosotros también contamos con una fuerza normal, si la fuerza normal de nosotros fuera mayor, flotaría, aquí la gravedad, flotaríamos en el espacio. Mientras que si la fuerza de la gravedad fuera mayor a la fuerza normal a la que somos sometidos, entonces nosotros nos hundiríamos en la tierra. Estas dos fuerzas se repelen. Abajo, igual manera, tenemos la componente del peso en X del bloque 2, la cual se puede proyectar de esta manera. Ahora, con esto ya podemos responder, también, perdón, también tenemos una fuerza de fricción, que el movimiento del bloque será hacia la izquierda, ya vamos a ver por qué. Y la fuerza de fricción es contraria al movimiento siempre. Bien, tenemos una tensión, para acá también hay una tensión, que es la que me sostiene el bloque, si esta tensión no existiera, el bloque se cortaría y simplemente bajaría. Por lo tanto, hay una tensión, lo cual es la misma tensión para ambos bloques, ya que ambos están unidos por la misma cuerda. De igual manera, se nos forma un ángulo acá, en la descomposición vectorial, el cual siempre será el ángulo con respecto a la pendiente del plano inclinado, en el cual se encuentra el bloque, en este caso 53.1 grados. Ahora, para responder el primer inciso, ¿hacia dónde se mueve el sistema? Esto basta con calcular la componente del peso en X de ambos bloques. La que sea mayor, me dará el movimiento del sistema, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Para el bloque 1, tenemos que la componente del bloque 1 es igual al peso, el peso del bloque, multiplicado por el seno del ángulo. Lo cual para el bloque 2 también es lo mismo, pero lo denotamos como la componente del peso en X2 del bloque 2, es igual al peso del bloque 2, multiplicado por el seno del ángulo. Acá, en el bloque 1, entonces tenemos que la componente del peso en X2 del bloque 1, es igual al peso, y el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, ¿cuánto es la masa? Son 100 kilos, multiplicado por la gravedad del planeta, la cual es 9.8 newtons, y esto multiplicado por el seno del ángulo. Sería el seno de 30 grados. Para el bloque 2, tenemos que la componente del peso en X2 del bloque 2, es igual a masa por gravedad, multiplicado por el seno del ángulo. La masa, 50 kilogramos, gravedad, 9.8 newtons, y el seno del ángulo, el cual tenemos acá, seno de 53.1 grados. Desarrollando esto, obtenemos que la componente del peso en X2 del bloque 1, es igual a 490 newtons. Mientras que la componente en X2 del bloque 2, es igual a 391.8 newtons. En este caso, podemos observar, que la que tiene mayor valor, es la componente en X2 del bloque 1. Por lo tanto, con esto podemos asegurar, que el movimiento del sistema, será 100% hacia la izquierda. En este caso, podemos ver que se cumple lo que nos piden en el inciso 2, que desaceleración tendría, ya que este bloque, el bloque 1 es de 100 kilos, el bloque 2 es de 50 kilos. Pero las pendientes no son iguales. Uno tiene una pendiente de 53 grados, mientras que el otro tiene una pendiente de 30 grados. Por lo tanto, sí ocurre una desaceleración, ya que este bloque, al contar con una mayor pendiente, cuenta con una mayor caída libre. Mientras que el primer bloque, al moverlo hacia la izquierda, está desacelerando, está subiendo el bloque 2. Por lo tanto, hay una desaceleración. Para el inciso 2, vamos a verlo en la siguiente, en la siguiente lámina, tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque 1. Este sería el bloque 1, en su descomposición vectorial que acabamos de hacer, sería todo. Por lo tanto, vamos a sacar los valores de cada descomposición rectangular. Obtenemos el peso, sería masa por gravedad, sería este vector de acá, el peso del bloque, recordemos que es perpendicular al plano. El cual nos diría que el peso del bloque 1 es 980 N. La componente en X, este vector que me sale acá, que anteriormente lo habíamos calculado, y vimos que era de 490 N. La componente en Y, la que se repele con la fuerza normal, la que viene hacia abajo, igual es el peso del bloque, por el coseno del ángulo. El peso del bloque, ya lo teníamos al inicio, 980 N, multiplicado por el coseno del ángulo que se me había formado en el plano inclinado, que eran 30 grados. Por lo tanto, la componente del peso en Y, sería de 848.7 N. Por último, calculamos la fuerza de fricción del bloque 1. La fuerza de fricción, jala hacia la izquierda, ya que el bloque, el movimiento natural de él es hacia la izquierda, y la fuerza de fricción, jala hacia la derecha. Por lo tanto, fuerza de fricción, ¿quién es? Es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Y la normal, recordemos que se repele con la componente en Y. Por lo tanto, son iguales. Entonces, tenemos que fuerza de fricción del bloque 1 es igual al coeficiente de fricción, 0.4, multiplicado por la normal, o lo que es lo menos la componente en Y. La cual acabamos de calcular. Multiplicamos 0.4 por 848.7 N. Y llegamos a que la fuerza de fricción del bloque 1 es de 339.48 N. Para el segundo bloque, hacemos lo mismo sistema. Tenemos el diagrama cuerpo libre del bloque 2. Acá tenemos la descomposición vectorial de las fuerzas que actúan sobre el bloque 2. De igual manera, hacemos los mismos cálculos. El peso 2, o sea, el peso del bloque 2, es masa por gravedad. Recordemos que eran 50 kilos. Y esto lo multiplicamos por la gravedad. Cuando la gravedad es 9.8, nos daría que el peso del bloque 2 es 490 N. Por otro lado, la componente del peso en X2, este vector que sale acá, vemos que es igual. Es el peso del bloque por el seno del ángulo. El peso del bloque, ya lo teníamos, 490 N, por el seno del ángulo que se nos había formado, el cual era de 53.1 grados. Este ángulo de acá. Esto nos da que la componente en X del bloque 2 es 391.84 N. Por el otro lado, la componente en Y del bloque 2. Tenemos que la componente en Y del bloque 2 es igual al peso del bloque por el coseno del ángulo. Multiplicamos 490 N, que es el peso del bloque, por el coseno de 53.1 grados. Y esto nos da que la componente en Y del bloque 2 es 294.20 N. Por último, la fuerza de fricción del bloque 2. Vemos que la fuerza de fricción del bloque 2 está dada por μ, multiplicado por la normal. Por lo tanto, μ es el coeficiente de fricción, sería 0.4, multiplicado por la normal. Que recordemos que la normal es lo mismo que la componente en Y, que es la que acabamos de calcular. Sustituimos acá, nos queda 0.4 por 294 por 20 N. Y esto nos dice que la fuerza de fricción del bloque 2 es 117.68 N. Con estos cálculos ya podemos establecer la ecuación de la segunda ley de Newton. Y podremos determinar la desaceleración y la tensión que hay en la cuerda que sostiene a los bloques. Vamos a la siguiente lámina. Vemos, ahora sí, podemos aplicar ya con los cálculos que tenemos, la segunda ley de Newton. La cual es esta de acá. Nos dice que la segunda ley de Newton es igual a la sumatoria total de todas las fuerzas en X, es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Para eso primero debemos de entender esto, para poder formar la ecuación de manera correcta y que los cálculos sean exactos, debemos de entender esto. Debemos de entender que las fuerzas que van a favor del movimiento serán positivas y las fuerzas que vayan en contra serán negativas. Recordemos que el movimiento del sistema era hacia la izquierda. Por lo tanto, todas las fuerzas vectoriales que vayan hacia la izquierda serán positivas y todas las fuerzas vectoriales que vayan hacia la derecha serán negativas. Entonces, por lo tanto, planteamos la componente en X del bloque 1 iba hacia la izquierda, es positiva. La fuerza de fricción del bloque 1 estaba en contra del movimiento, por lo tanto, es negativa. Esto menos la tensión que sostenía al bloque 1, más la tensión que sostiene al bloque 2, menos la componente en X del bloque 2, la cual era una fuerza que iba en contra del movimiento y iba hacia la derecha, por lo tanto, es negativa, menos la fuerza de fricción del bloque 2, que la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento, ya que es la fricción que se genera para que no se pueda hacer el movimiento. Esto igualado a la masa 1 por la aceleración, más la masa 2 por la aceleración. Acá podemos cancelar esta tensión con esta tensión, ya que una es negativa, otra es positiva y contamos con la misma tensión, podemos cancelarlo. Mientras que de este lado podemos sacar como factor común la aceleración, por lo tanto, me queda la componente en X del bloque 1, menos la fuerza de fricción del bloque 1, menos la componente en X del bloque 2, menos la fuerza de fricción del bloque 2. Esto será igual a la masa 1 más la masa 2, y como factor común sacamos la aceleración. Ahora, despejando la aceleración, la masa 1 y la masa 2 que me multiplican con la aceleración, pasan a dividir. Quedándome la expresión de acá, que la aceleración es igual a la componente en X del bloque 1, menos la fuerza de fricción del bloque 1, menos la componente en X del bloque 2, menos su fuerza de fricción del bloque 2, todo esto dividido entre las masas, que sería la masa 1 más la masa 2. Ahora, sustituimos nuestros datos, que ya los teníamos, ya los hemos calculado anteriormente. Tenemos que sería la aceleración, sería igual a los 490 N, menos 339.48 N, menos 391.84 N, menos 117.68 N, todo esto dividido entre las masas, que recordemos que la masa del bloque 1 eran 100 kilos, y la masa del bloque 2 eran 50 kilos. Con esto, ingresando estos datos en la calculadora, llegamos a la solución de que nuestra aceleración, en este caso, desaceleración, porque vemos que es negativa, efectivamente el enunciado cumple con que es una desaceleración, es de menos 2.39 N. Con esto, calculamos la desaceleración. Tenemos el inciso 2, para el tercer inciso vamos a calcular la tensión, de acá mismo, de la ecuación original, podemos establecer el movimiento de cualquiera de los dos bloques. Yo en este caso escogeré, para el bloque 1 o el bloque 2, cualquiera de las dos ecuaciones funciona, yo escogeré la del bloque 2, ya que la tensión me quedaría positiva. Tomaríamos la tensión positiva, y todas las componentes del bloque 2, o sea, lo que tenga sub 2 en este caso, menos la componente del bloque 2, menos la fuerza de fricción, y tomaríamos la masa del bloque 2, que eran 50 kilos, y por la aceleración, que ya la obtuvimos. Tendríamos la siguiente ecuación, la tensión, menos la componente en X del bloque 2, menos la fuerza de fricción del bloque 2, esto será igual a la masa del bloque 2, multiplicado por la aceleración. De acá simplemente despejo T, que es mi tensión. Al despejar T, obtendría, acá la componente en X del bloque 2, pasaría positiva, y la fuerza de fricción del bloque 2, pasaría positiva. Llegando a esta expresión, ahora sustituyo mis datos. Tengo que T es igual a la masa, que eran 50 kilogramos, por la desaceleración, que es menos 2.39 newtons, más la componente en X del bloque 2, que sería en 391.84 newtons, más la fuerza de fricción del bloque 2, la cual es 117.68 newtons. Y con esto podemos definir que la tensión que sostienen ambos bloques en este sistema newtoniano es igual a 390 newtons, esto redondeando nuestros decimales. Y esta sería la solución del inciso C. De esta manera hemos calculado un ejercicio de segunda ley de Newton. Muchas gracias y suscríbanse al canal.